El decreto se quedó sin agremiados, no había nada absolutamente, estábamos manteniendo a las instalaciones y al registro que teníamos en la Secretaría de Trabajo y Televisión Social, que es la toma de nota, que es el documento especial, que pues mantenía de hecho y de derecho, de hecho porque teníamos estas instalaciones, de hecho porque teníamos ese documento oficial que nos da la Secretaría de Trabajo y Televisión Social, por eso se llegó a este cambio, como ustedes ya lo vieron, hasta el momento pasado y ahorita mismo con la costa del emisor, para que ingresaran y vieron cómo está esta situación que tiene este edificio, tiene aproximadamente 90 años de existir, antes fue un edificio de Ciudad Ciudad de Trabajo y Televisión Social, después lo compró y lo adquirió la Unión Nacional de Luchadores y esa unión nunca hicieron un cambio para trascender y se quedaron junto a como sindical, ese es algo que mi trabajo que yo quise realizar, tengo documentos, tengo papeles, tengo todo lo que se ha tratado de realizar y de realizar la Unión Nacional. Es algo que he venido al ministro Caio y que en conjunto yo creo que podemos realizar y podemos regularizar este premio, pero es exactamente de todos los dictadores de la Unión Nacional. Y recordemos a nuestro compañero, porque pues él, él y su familia, sus padres, Charito Cruz, su mamá, la señora Lufita, que vivieron en estas instalaciones y aquí crecieron ellos, el brazo de oro, el brazo de plata, el brazo, una señorita de nombre de Lufita, Aron, uno de los más chicos, y los otros también, los más chiquillos, aquí crecieron todos ellos, pero esos son los 500 que me nacen aquí, que bueno que nos acerramos, que realmente se nos adelantó nada más y pues el que Dios lo tenga en su santo reino, espero que ustedes vean, yo creo que es una labor titánica la que se va a realizar, yo me quedo con el tocayo apoyándolo, entre todos los que se pueda, y vamos a tratar, como decimos, como yo lo digo, claramente, de tratar de ser hoy de la planta, que creo que si se puede, y que jamás, como ya lo dije, nos vamos a ir a pelear con los empresarios, a los empresarios les vamos a ofrecer la materia prima, que es la materia prima, pues el luchador, ¿verdad? El luchador bien preparado, no es para mañana, ni para la semana entrante, ni para allá entrante, pero nos vamos a tener que trabajar arduamente, meses, posiblemente más de un año, pero vamos a hacer que esto crezca, con luchadores 100% profesionales, porque el empresario lo que nos va a pedir, si te firma un contacto colectivo de trabajo, pero ¿qué me demuestras tú? ¿Qué me vas a vender? Ah, pues yo te voy a hablar, luchadores profesionales que ya están en mis filas, entonces te vamos a firmar contacto colectivo de trabajo, porque si no los tenemos, pues eso es lo que no podemos obligar, al empresario, que nos firma la fuerza, tenemos que tener la materia prima, y esa sabemos que la la queremos tener, porque esto va a crecer. Muchas gracias. Bueno, pues gracias por su asistencia a todos los medios de comunicación, y este, yo con respecto a mi lado, yo ya estoy casi en el retiro, pero tengo la idea de lo que he estado haciendo, hacer con mi seminario, para los nuevos réferes que vienen ya trabajando, pero sin licencia, sin licencia de otros estados, pero vencida, etc., y yo pienso no ponerme a trabajar, sino nada más cooperar con ellos, tratar de sacar réferes como era antes, porque en la actualidad, desgraciadamente se ha perdido la autoridad en el RIN, y pues vamos a tratar de mejorar, a ver qué se puede hacer, y a por medio del sindicato, pues se pueda, como decía el amigo Oscar, poderle vender un buen réfer a los promotores. Eso es todo. Sí, pues orgulloso de pertencer al sindicato, vamos a, mi función aquí va a ser apoyar a todos los compañeros jurídicamente, los vamos a asesorar jurídicamente, en los problemas que pudiesen obtengan ellos, los vamos a asesorar, los vamos a apoyar, porque de eso se trata del sindicato, vamos a trabajar para apoyar a todos los compañeros que se afilien al sindicato. Yo creo que el trabajo de dos caras, durante todo, hace 10 años, es loable y debe ser reconocido por su lado. No hablo, va a ser como un miembro más del sindicato, un afiliado al sindicato, un luchador en activo, un deseo, un licenciado Contreras Maza, tenga el tiempo, la inteligencia, el apoyo de todos nosotros para llegar a buen fin y se consolide su deseo. Mis felicitaciones a ambos. Señor José Antonio Universarín, que es el secretario de Finanzas, que es con quien van a ver todo lo de las, lo de las cuotas. ¿Puede decir unas palabras? Sí, como no, hola, buenas tardes, gracias por la asistencia. Yo como tesorero de aquí quiero contar con toda la población de muchos compañeros y nosotros estamos esperando abrir plazas para que ustedes tengan mucho trabajo y puedan conseguir con sus cuotas. Entonces estamos ahí trabajando en esto, esto no se va a llevar de hoy a la mañana. Entonces llevan su clientecito, entonces esperamos que nos den chance de seguir trabajando y que nos den esa oportunidad. Y ahí estamos. El dólar que también forma parte del comité ejecutivo, se los digo abiertamente, una persona que comenta una falta, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra y no lo defiendo, pero todos tenemos una segunda oportunidad. Él no ha sido ni condenado, tuvo problemas con la justicia, aquí está. Y pues quien tenga algo que criticar, que nos lo diga de frente, que venga con argumentos y que me diga que él legalmente no puede ocupar el cargo. Él es una persona digna de poder estar en el comité ejecutivo, porque es trabajador, es honesto y a muchos luchadores también ha ayudado. Buenas tardes a todos, gracias, bienvenidos. A mí me toca la área de acción social, la cual es la área de buscar siempre beneficios para los compañeros, ¿no? Ojalá como en la sesión pasada no se ocupen, pero desde silla de rodas, andaderas, ver viendo de repente otras fundaciones, otras asociaciones, otros sindicatos, ver viendo por el trabajo social y bienestar a los compañeros. Esa es la labor que nos pasará en México, a la cual agradezco mucho a todos los medios por venir. Y pues mira, no podemos ya señalar, aquí están las instalaciones, nos pasamos, no se trata de señalar a nadie, al contrario. Roma nos hizo en un día, hay que irlo corrigiendo poco a poco. Vamos a ir al recorrido para que hagan las instalaciones, cómo se entregan, en qué estado están, y no es por el afán de señalarlo, sino empezar a trabajar, para que luego le digan cómo le entregan a los señores de las instalaciones, que no empezar a trabajar, de aquí para adelante. No es fácil, porque hasta levantar una barra en tu casa es difícil, pero entonces no es fácil, pero aquí está, pero vamos a darle ganas y tenemos que estar a la disposición del mundo. Para mí es un honor que hoy el fantasma, porque él aquí está como un luchador, como todos los que se encuentran aquí presentes, él no viene como presidente de la Comisión de Lucha Libre el día de hoy. Él viene como el fantasma, como el luchador internacional, que ha puesto también el nombre muy en alto, como el maestro dos caras, como mil y como muchos. No se confundan con las cosas, la comisión es una cosa y el sindicato es otra. aquí tenemos derechos y tenemos obligaciones. Entonces, vamos a que usted nos pueda dirigir unas palabras. Buenas noches. y tantos años nos ha tocado todos lados y pues exactamente se nos ha levantado el camino que ya deben estar por allá arriba y la verdad pues desearle resignación a su familia y pues estamos estamos con ellos y pues agradeciendo la invitación aquí del nuevo secretario general del sindicato el señor José Contreras le pidió el apoyo y pues creo que con tanto tiempo aquí en el deporte tenemos algo de experiencia y aquí más que nada de lo que se trata es de ayudar al compañero la verdad este pues con cuarenta y tantos años de profesional que seguimos todavía sabemos cuáles son las necesidades de los compañeros y pues apoyarlo en todo lo que se pueda y echarle ganas gracias ya para concluir yo le quiero dar las gracias a usted públicamente jefe porque es muy fácil criticar muy fácil juzgar para mí se debe de sentir usted muy orgulloso de que tengamos estas instalaciones porque el sindicato tenía muchas partes de la república y al parecer ya se perdieron todas entonces para mí si es un reconocimiento público que tengamos esto pero yo les digo con qué se va a mantener si un peso no ingresaba a las arcas del sindicato entonces podemos hablar podemos criticar podemos juzgar pero como se los decía en la toma de protesta presenten propuestas la prensa cualquier luchador de de a donde sea si llega con buenas propuestas son bien recibidas porque vamos a construir no a destruir vamos por la unión de todos los luchadores no voy a la casa de brujerías sobre ninguna empresa que quede muy claro lo que queremos es el fortalecimiento de los luchadores y referes que todos estemos unidos que podamos conseguir buenos beneficios me comprometo y lo vuelvo a hacer nuevamente en público lo que ustedes aporten los luchadores referes de su cuota mensual de 50 pesos no se va a tocar un solo peso voy a crear la comisión de contraloría para que se dé cuenta de todos los movimientos que se vayan haciendo con las cuotas primero Dios el 22 de julio del año próximo si Dios nos presta vida lo que se junte voy con 50 luchadores más necesitados para darles su retiro es a los que me comprometo de 50 más uno los que se puedan por eso es importante lo de la cuota por ahí hablaban que yo que voy a quedar ya se los vuelvo a repetir bendito Dios tengo solucionada mi vida y no tengo necesidad ni de todos los integrantes que estamos aquí entonces ese es uno de mis compromisos les voy a presentar mi plan de trabajo otro quiero la profesionalización para todos los compañeros quiero la licenciatura para todos los compañeros que quieran ser licenciados en derecho ya tengo un convenio con una universidad de que se pague solamente el 50% de lo que ellos cobran y de que no tengan reinscripción cada cuatrimestre que lo que se pague lo primero que pague durante los 3 años lo van a pagar no van a no van a pagar tampoco este lo de su tesis solamente su documentación para la titulación que eso ya la universidad les dirá pero durante los 3 años porque es a 3 años que estudian los sábados y también voy a conseguir de que sea en línea para los que no pueden porque me interesa que que la gente tenga un título porque la situación económica en el país está muy difícil lo de las sillas que ya comentaba el dólar y les tengo una buena noticia ya tenemos un promotor que viene de Durango y en octubre hacemos la primera función dos luchas van a ser de los luchadores agremiados a esta organización sindical y va a ser el Arena Nesa así como vamos a empezar con eso vamos a empezar con más lo único que les pido es tiempo porque ahorita pues necesito ver quienes son los que se van a agremiar que estén pagando cada mes sus 50 pesos los que quieran adelantar porque les quede lejos pues no hay ningún problema pueden adelantar una, dos lo que ustedes quieran todo va a ser aquí con nuestro tesorero les va a dar sus recibos ahorita no nos entregaron los recibos oficiales les vamos a dar un recibo ahorita provisional para la próxima vez que vengan se les van a se les va a canjear oportunamente nos quedó mal la imprenta pero bueno lo vamos a subsanar ya ahorita se les va a dar una ficha técnica para que ustedes lo llenen todo esto es confidencial aquí que vengan y nos pidan datos no se les va a dar a nadie va a quedar bajo resguardo entonces yo les pido a todos ustedes que le demos un fuerte aplauso a mi antecesor dos caras por que nos mantuvo estas instalaciones si alguien tiene una pregunta pues con todo gusto se las podemos contestar señores para los luchadores que están en el interior de la república como va a ser el depósito como va a ser la aportación de los 50 pesos ya estamos ahorita ya tenemos 12 personas que vamos a nombrar en el interior de la república nada más que me voy a reunir con ellos para atinar detalles son gente que también tienen la lucha libre y tampoco no van a cobrar ninguno de los integrantes del comité ni seccionales van a cobrar un solo peso quien quiera venir a trabajar será bienvenido pero sin sueldo no hay dinero que quede muy claro quien quiera es por amor a la lucha libre porque queremos este bendito deporte que es considerado en el mundo como los mejores luchadores la lucha mexicana ¿Tienes para repetir los requisitos para las personas que quieren actividades en el mercado? Sí trae su su INE su comprobante de domicilio su licencia tenemos problemas en algunos estados como como es el León que desapareció la comisión veremos como lo podemos subsanar porque hay en algunas entidades que desaparecieron las comisiones vamos a ver como lo podemos subsanar y tres votos y sus 50 pesos que serían mensual a partir del mes de julio yo he formado parte de los anteriores comités nos reunimos y bueno pues ahí se eligió que yo fuera el secretario general no es por ahí como comenta que fue de edad si los demás compañeros no les ha interesado pues ahora sí nos tenemos que reunir porque si no estos hubieran perdido si no hacemos el procedimiento se tiene que hacer el toma de nota entonces es lo que mantuvo con vida el maestro dos caras y se reunió yo formaba en las anteriores este gestiones yo fui el secretario de asuntos jurídicos y también quien quiera ver mis recibos de pago de que yo desde 1987 soy miembro de esta organización sindical ¿alguna otra pregunta? mi pregunta es ¿cuándo iniciarían las actividades en todo el país a partir de ese momento que usted dijo que van a haber nuevos eventos? bueno ya les anuncié ahorita lo de octubre la arena NESA posteriormente pues tenemos que primero juntar los agremiados ahorita si me piden un programa ¿a quién les ofrezco? tenemos por eso es importante que este que nos vayamos agremiando para llenar su ficha técnica porque debo de tener rudos técnicos mujeres debo de tener de todo ¿no? pero pues primero nos vamos a agrupar para que pues ¿qué voy a ofrecer? si no tenemos agremiados digo yo conozco muchos mi carrera como promotor me ha permitido tener a muchos compañeros pero bueno ahorita es el beneficio para los compañeros que se agreven en esta organización sindical gracias ¿cuáles son las áreas que componen la sindical actualmente? ¿y cuáles más se van a hacer afuera? ¿las áreas de qué? de trabajo de trabajo que van a crear la de contraloría bueno esa es nueva la que se va a crear la de contraloría porque va a ser la que se va a encargar del dinero de estar vigilando su nombre lo dice contraloría vamos a tener un control muy estricto vamos a dar este periódicamente de acuerdo a la reunión del comité los convocaremos a ustedes se darán cuenta se darán cuenta de los afiliados yo espero que en enero podamos convocarlos a ustedes y decirles ya tenemos tantos agremiados hay tanto de dinero y vamos a ser muy transparentes lo vamos a hacer lo vamos a hacer público si por ahí alguien se le ocurre me va a decir que si vamos a a dar cuentas a transparencia no lo podemos hacer porque no recibimos recursos públicos para que lo podamos hacer por transparencia debe de haber recursos públicos en este caso no son las cuotas de los agremiados posteriormente ahorita por cuestiones de trabajo de los demás integrantes del comité algunos son de fuera pues no pudieron estar pero ya les daremos de todo de todo el comité quienes están se los quiero presentar este personalmente ahorita este el día de la toma de protesta pues ya como un prematuro se nos vino los tiempos encima ya no subieron los demás compañeros pero poco a poco se los iremos dando a conocer la pregunta iba ligada si hay un área médica para evaluación de los luchadores para prevenir hemos tenido momentos en el último año donde personas prácticamente han fallido arriba del cuadradero y era un tema si dentro de su plan de trabajo se cita si tiene previsto una área médica me imagino que tendrá que ser a nivel de estatal si vamos a tener aquí ahorita local de hecho vamos a tener un banco de medicinas donde se les va a dar este ya con algunas personas nos van a proporcionar este medicamento se les se les va a otorgar vamos a tener el apoyo del doctor Zabaleta otros doctores que estoy buscando porque pues todos vienen sin sueldo entonces hay que buscar ese apoyo pero si estamos interesados hasta en pruebas de COVID también estoy viendo con algunos laboratorios pero todo lo estoy pidiendo pues que se apoye entonces si cuesta trabajo porque bueno pues hay que estar buscando este meter oficios pues una serie de requisitos que ustedes lo saben que los grandes laboratorios pues no no los otorguen así me piden el padrón también pues si no tengo un padrón pues no lo mismo aquí lo importante es que tengamos el padrón que se estén agremiando los compañeros y que nos den la oportunidad de poderlos servir no servirnos de la cuota de ustedes ¿y los usuarios del Estado de México que se quieran agremiar pueden venir a estas instalaciones? si y hasta que no nombremos el del Estado de México este podrán venir ya cuando esté del Estado de México y de todos lados pues ya ya este les se tendrán que ver ahí directamente con ellos se había comentado en la reunión anterior que iba a ver la bolsa de trabajo ¿esta bolsa de trabajo lo más va a ser para los luchadores o también los luchadores que tengan un oficio se les va a promover? no ahorita vamos a lo a lo de la a lo de la lucha libre si o sea no es una bolsa de trabajo que pues si alguien es carpintero se le debe carpinterar si tenemos la oportunidad y aquí quieren venir a poner un letrero en el cual digan pues yo doy mis servicios y todo se les va a dar toda la facilidad para poder ofrecer sus servicios ¿va a haber algún mismo detallero o capacitación para los chicos que quieran entrenar hasta el líder? si lo que queremos es que aquí que era el gimnasio pero pues ya que lo que está reparado porque pues no está en excelentes condiciones volver a reactivar el gimnasio así como el dormitorio para los luchadores que vengan de provincia ¿le voy a pedir a los luchadores que todos estén vacunados? ¿mandé? si ¿le va a ser listo? si, si tienen que este no es tanto que el sindicato se los pide se los pide todo el mundo de que ahora vamos a estar vacunados por el bien de nosotros porque realmente esto no ha acabado vean sigue habiendo muchas defunciones entonces es importante que bueno que tocase ese tema pues los que no lo han hecho deberían de hacerlo váyanse a vacunar las alcaldías todos nos están dando muchas facilidades si ya se les pasó la edad van y les dan la oportunidad de que se puedan vacunar es importante vacúnense por el bien de todos bueno pues ya lo ha visto ya por último los compañeros que quieran la decisión del sindicato estamos aquí la oficialita para poderos apuntar a partir de ahorita ya se pueden ir a partir de ahorita de 12 a 6 de la tarde todo el mes de julio y agosto de lunes a domingo vamos a estar si en caso de que el señor Toño no esté pues va a haber alguien que nos va a apoyar y vamos a estar pero ahorita de aquí hasta el día último de agosto vamos a estar de 12 del día a 6 de la tarde de lunes a domingo bueno pues a nombre de todos mis compañeros muchísimas gracias que Dios me los bendiga y nuevamente gracias por compartir vamos a estar vamos a estar vamos a estar y la otra adelante adelante Gracias. 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 Gracias.